¡Vamos Miki! ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Giando Nín! ¡Vamos cuerpo! ¡Ve bien Nín ya está! ¡Año! ¡ готовa! ¡Nos vemos entre 10 krijgen! ¡Vamos Mikiota Yojairo 4 Joder H Perdón En Berőj ¡Suscríbete al canal! ¡Ves Rafa! ¡Ves Rafa! ¡Ya arriba! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Vamos la bola! ¡Tú! ¡Mario! ¡Bueno ya está, ya perdió! ¡Ohh! ¡Ven Rupert! ¡Vamos! ¡Sí vamos la más! ¡Ven Jorri! ¡Ven Jorri! ¡Ven Jorri! ¡Ven Jorri! ¡Fuera!